Con Jorge Panacha, de la Gerencia de Prevención en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación. Bueno, coordinando la presentación de estos programas y manuales. Sí, estamos coordinando los programas nacionales de prevención. De los 31 que hay hoy en día, uno de ellos es el de Aceitero, que estuvieron presentando hoy el manual acá. Y que, bueno, han participado, han supervisado, han aportado algún material, sugerencias. Sí, 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 se estuvo trabajando mucho. Fue una mesa que estuvo parada un año y se retomó nuevamente. Y con la ayuda de la gente del sindicato principalmente, después con la ayuda de las cámaras también, para poder trabajar acá en conjunto, y la CRT para llegar acá a buen puerto con este primer manual de aceiteros que tiene esta actividad. ¿En todo el país es el primer manual de la industria aceitera? Sí, es el primer manual y lo hacemos acá, dado la cantidad de empresas y de trabajadores que hay acá en la zona trabajando para esta actividad. Muy bien. Y el contenido, ¿se le ha puesto un puntaje? ¿Se puede considerar que está excelente o le faltan desarrollos? No, el manual está muy bien trabajado. Se trabajó con todos los actores sociales y la verdad que es un muy buen producto que ha salido. ¿Y cómo siguen los próximos pasos? Van a trabajar sobre otro manual, seguramente sobre el área de mantenimiento, que bueno, hoy justo hubo muchas preguntas sobre el tema este de mantenimiento. Así que es uno de los otros puntos que va a hacer un nuevo manual con eso. Muchas gracias. No, no. Gracias.